Armas y Militaria, el canal de balística de la república argentina, hoy vamos a ir con un video pedido, creo que es muy importante, así que lo vamos a tocar, es cuánto dura la munición, he traído de mi colección de todo, unos viejos cartuchos Orbea 16 de cartón, está toda la caja llena, las pueden ver, impecable estado, salen todos les aclaro, no hay ningún problema, pólvora Z50 para escopeta, un cuño viejísimo de chapa de fabricaciones militares, 7 de 65 Browning, caja de la década del 40, salen algunos y otros no, después les voy a explicar por qué está la cajita, caja de fabricaciones militares, los viejos la recordarán, se habremos tirado con esto, vamos a hablar un poquito de la munición, qué hace que dure, que no dure, hay que entender una cosa, la munición, toda la munición, la cartuchería, tiene explosivos, la pólvora es un bajo explosivo, la cápsula fulminante, bueno depende si es antiguo tendrá fulminato de mercurio o algún mixto fulminante moderno, pero se comporta, es también un explosivo, y hay un explosivo que se llama estabilidad química, que es la capacidad de mantenerse inalterable a lo largo del tiempo, hay factores que hacen que se mantenga más o menos inalterable, vamos a analizar punto por punto, la pólvora negra, por ejemplo la cartuchería muy antigua de pólvora negra, suele durar muy poco, porque la pólvora negra es hidroscópica, es una mezcla, no es una combinación química, es una mezcla, se afecta y pierde sus propiedades, o sea la pólvora negra en general tiene muy poca vida, cuando aparecen las pólvoras modernas, las primeras eran a base de alcanfor, las viejas, y su tiempo de vida no era demasiado largo, las pólvoras modernas, no estoy hablando de negras, no estoy hablando de pólvoras nitrocerulosas, se utilizaron hasta tiempos de la primera guerra mundial, después se las empezó a estabilizar con centralita, que es un estabilizante que se utiliza actualmente, y se hicieron mucho más longevas en el tiempo, igual hay que ver por ejemplo que no se empiece a degradar en la pólvora, empiece a liberar esteres nítricos, o empiece a atacarse, a corroerse, que acá les voy a mostrar algunos cartuchos, que lo pueden ver, cuando empiezan a tener este tipo de manchas así, ya es un indicador, se los puede usar, pero ya es un indicador, de que puede ser que tengan problemas, este tipo de munición con manchas, esta también, tiene algún tipo de manchas, ya tiene corrosión, empieza a afectar las manchas que tienen, no sé si se llegan a ver, quiero que se vea, estos puntos así que son como de oxidación, no es oxidación externa sino que es interna, es por dentro, la misma pólvora comienza a atacar las paredes del latón de la vaina. Bueno, las condiciones de estiva, las condiciones de estiva son fundamentales, ahí me ha pasado tirar munición de excedente de 7.65 Mauser de 1920-25 y que salieran todos los tiros sin ningún problema y encima agruparan, estoy hablando de la década del 90, fines de la década del 90, y tirar con munición de 1940 y pico, 1950 y que la mitad no saliera. Bueno, lo que sucede muchas veces es que las condiciones de estiva no fueron buenas, tuvo la munición expuesta a malas condiciones, a humedad y cosas por el estilo y se afecta. Otras cuestiones que pueden hacer que se afecte o no se afecte son las partidas, hay partidas, hay pólvoras que son más estables que otras, por ejemplo, las pólvoras monobásicas en general dicen que duran más en el tiempo que las doble base, yo no lo puedo, no lo he confirmado personalmente, pero es probable porque las pólvoras doble base en general suelen tener más problemas de descomposición que las monobásicas. Acá tengo una caja de 7.62x51 nato de fabricaciones militares argentinas de la década del 70 y esta munición funciona perfectamente y agrupa perfectamente. Y ahora vamos a ver un poquito de las diferencias constructivas. La munición militar en general es más durable que la munición civil. Fíjense ahí si se llega a ver, ven que tiene como un laqueado, bueno, ese laqueado es característico de la munición de inspiración militar y es para protegerla de la humedad y eso le da mucho más tiempo de vida. Esta, por ejemplo, es una de 7.65 Browning de la década del 40, tiene laqueado en el fulminante y laqueado en el certizaje para evitar la humedad. Eso les da mucho más tiempo de vida, mucho más expectativa de vida que si no lo tuviera. La munición de tipo civil, como esta que tenemos acá, una caja clásica de Winchester de caza, munición de caza, generalmente, como no está pensada para un uso militar, suele tener menos protecciones contra la humedad que la munición de inspiración militar. Lo aclaro porque es importante saberlo. Los cartuchos con cuerpo, cartucho de escopeta con cuerpo de cartón, se afectan mucho por la humedad ambiente, se inflan, después no entran ni siquiera en la recámara, cosa que no les sucede a los cartuchos más modernos de material sintético, de plástico, no se inflan con la humedad. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a tirar con munición vieja, tenemos que analizar y mirar cada cartucho que no tenga manchas de color verdoso, óxido verdoso, que es el óxido que toma el cobre, porque se afecta, porque uno de los componentes principales para la construcción de la vaina es el cobre, porque son de latón, que es una aleación de cobre y zinc. Así que tenemos que verificar eso, tenemos que verificar que no haya esas manchas que atraviesan, así que se nota que atraviesan a través de la vaina, porque quiere decir que la pólvora está descompuesta. Algo fácil de hacer, sobre todo el arma larga, es sacudirlo. Si vemos que la pólvora se mueve libremente, es un buen indicio, porque no está pelmazada. Entonces, son cosas que podemos ir haciendo y siempre hay que tirar con precaución. Cuando es munición muy vieja, hay que tirar con precaución porque nos pueden suceder dos cosas y lo voy a explicar y presten mucha atención por qué hace la seguridad. Lo primero que nos puede ocurrir es lo que en inglés se llama un midfire, que ustedes disparan, muy peligroso con el fusil, se produce la percusión y no sale el tiro. Nunca, jamás, abrir el cerrojo del fusil o accionar la corredera de la pistola. Esos que te empiezan a los gritos, ¡resuelva, resuelva! Esos tarambanas que se hacen los instructores fatales de cuando falla un tiro y se resuelva, resuelva. No, no se resuelva, no se resuelve nada. Se mantiene apuntando hacia el blanco y de última se levanta la mano y se indica interrupción. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que se denomina una ignición tardía. Si se produce una ignición tardía con un fusil, puede matar a alguien. No hace mucho pasó en una maniobra del colegio militar, una ametralladora MAG. Estaban tirando con munición del año 1983. Un imbécil empezó a resuelva, resuelva. El cadete abrió la ametralladora MAG, hubo una ignición tardía, explotó, le esquirló la cara y lo mató. Así que resuelva, resuelva las tarlipes. Esperamos, se espera tres minutos con el arma apuntada hacia blanco, es una medida de seguridad fundamental y después recién, sí, se extrae el cartucho fallido. En artillería se denomina matar la pieza o matar el cañón y en condiciones normales son 15 minutos. Obviamente en combate no se respeta porque se prioriza el combate, pero en una práctica, en una maniobra, son 15 minutos por normas de seguridad. Lo voy a volver a explicar porque en armas y militares es un canal técnico y a nosotros nos gusta explicar las cosas técnicas. Puede producirse una ignición tardía, puede haber un problema que la pólvora tenga poca vivacidad, que el fulminante, la cápsula iniciadora, no haya producido la lengua de fuego como corresponde, que hayan caído pequeñas brasas incandescentes sobre la pólvora y se produzca una ignición tardía. Yo personalmente lo he visto más de una vez tirando con munición de Mauser antigua. Fallaba el tiro, dejaba el fusil, boom, de golpe salía. Así que yo personalmente lo vi, no me lo ha contado nadie. Por favor, sáquense las histerias de los instructores de tiro, resuelva, resuelva, grit, no. Resuelva, una cosa es estar en el medio de un combate que está, si hace falta, con los dientes lo saco. Pero en un polígono no hay que arriesgar, aparte nos arriesgamos nosotros y arriesgamos a cualquiera porque el cartucho cae deyectado y explotan los pies de una persona, lo podemos lastimar. Así que no. La otra falla que puede haber, que también es bastante común, es que se produzca una detonación, pero de muy con muy poca energía, probablemente que lo único que arranque sea el fulminante y la bala quede clavada a mitad del cañón. Esto es peligroso sobre todo para la salud del arma, porque si nosotros efectuamos un segundo disparo, lo que vamos a lograr no es que una bala empuja a la otra. Yo una vez lo escuché, un día le voy a contar la anécdota, quedó un tiro encajado, dijo tirale otra. No, no, no empuja, lo que se hace es un globo en el cañón que hasta lo puede llegar a fisurar y el arma quede inutilizada. Lo más probable es que el arma quede anulada. Así que, atención, cuando disparan munición muy antigua, muy vieja, no disparen en rápido sucesión, tiren tranquilos, aprovechenla, no la descarten, tiren tranquilos, pero fíjense si no hay relevamiento, si el arma no logra recuperar, si el retroceso les parece extraño, para decirlo de alguna manera, fíjense que no haya quedado la bala trancada a mitad del cañón. Es muy importante y hay muchas armas que se destruyen por ese error. Sí, si llega a pasar eso, ¿qué se hace? Se busca una vaqueta, generalmente hay que tener una varilla de metal del tamaño más o menos adecuada, porque la de madera a veces se desintegra cuando le pegás y desgraciadamente hay que empezar a pegar hasta que salga. No hay otro sistema, no hay otra forma. Bueno, esto está aclarado. Y ahora vamos a ir con las otras cosas que puede pasar cuando la munición es muy vieja. Que tenga mucha dispersión, que algún tiro pegue alto, otro tiro pegue bajo, que pegue para cualquier lado. Puede pasar, si la pólvora está afectada. Hay casos que han sido terribles. Por ejemplo, la famosa munición, la famosa cartuchería mata paraguayo de la guerra, se llamó así. Fue la guerra del Chaco, la guerra entre Bolivia y Paraguay. En la década del 30 hubo una guerra terrible entre Bolivia y Paraguay. Y los paraguayos tenían, entre otras armas, fusiles calibre 7 de 65 Mauser, Mauser argentino. Y compraron una partida de munición a los belgas, que era de la época de la Primera Guerra Mundial. Y el problema es que la munición se había hecho con la idea de usarse en el momento y no la habían puesto estabilizante. O sea, se había descompuesto y en lugar de transformarse en un desflagrante, se transformaba como si fuera un explosivo. Y lo que provocaba era la explosión de los fusiles y los reventones de los fusiles. Así que les estoy contando un dato curioso de la historia de ese tipo de munición. Hay algunas pólvoras que tienen esa tendencia. Uno lo puede ver a veces cuando abre un cuño muy viejo, que sale como un olor ácido de adentro, así que hasta se arder los ojos. Ahí empecemos a sospechar que esa pólvora está descompuesta y ya no sería del todo bueno usarla, por ejemplo, para recargar. Sigamos analizando peligros y ventajas de usar munición vieja. La ventaja, que generalmente es una munición más barata. La desventaja es que tenemos que tener esas precauciones. Si no hemos probado el lote, probar primero despacio. Si vemos que anda bien, por ejemplo, esta munición, toda esta cartuchería 7 de 62 por 51 de fabricaciones militares, salen todas sin ningún problema y la agrupan perfecto y tienen casi 50 años, 45 años. Pero bueno, no siempre es el caso. Esta sorbea, lo mismo, yo tenía varias cajas de esto, sale, no falla ninguno, así que no habría problema. Pero conviene siempre cerciorarse que la munición funcione bien. ¿Qué más podemos hablar de la munición vieja? También a veces hay negocios aquellos que recargan, comprarla, desarmarla y usarla para recargar. Por ahí comprar un lote de 7.65 o de 45 viejo que no funciona, sirve para recuperar las puntas. Por ejemplo, nos podríamos hacer 100 puntas de 45 ACP, por ahí a muy poca plata, encamisada, comprando un lote viejo de munición antigua de 45. Así que también es algo interesante para tener en cuenta. ¿Qué otra cosa les puedo decir con respecto a la munición antigua? Es importante, les reitero, fijarse el estado de la caja. El estado de la caja generalmente les va a representar el estado de la munición. Si ustedes ven que la caja no tiene globo de haber estado humedecida, está bien, generalmente la munición va a estar bien. O ustedes ven que la caja está toda media desintegrada y por lo menos estuvo expuesto a alguna gente que le afectó. Así que esas cosas hay que tener en cuenta. Bueno, espero que este video cortito, que no pretende ser una clase magistral, sino que pretende ser un tutorial para los tiradores que siguen el canal, haya sido de su gusto. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.